Música Entre las historias de vida que llegan a Churero.com y tratamos nosotros de darle un poco de apoyo conocimos a la señora Reina, a quien queremos presentarles a ustedes y sepan un poquito, ella es una abuela, ya pasó los 70 años, se dedica al reciclaje vive en la ciudad de Ixtá y el proyecto ya empezó inclusive antes de ser publicado en las páginas del Churero gracias a gente que justamente nos juntamos, gente solidaria que quiera ayudar a otros la idea es construirle una casa y presentarle la historia de la abuela Reina de la ciudad de Ixtá Música Música de su trabajo, de su esfuerzo desde temprana ahora, las 6, las 6 y media de la mañana, ella ya sale ahí por el centro de la ciudad a recoger que para nosotros es un desecho, pero para ella es una cosa muy valiosa, lo que es plástico, lo que es latita y de todo un poco, sale con su hijo a recorrer y la gente le ayuda, eso no se niega, la gente le ayuda, pero no le abastece para que pueda hacer una casita digna con la edad que tiene ¿tiene más de 70? más de 70 años, yo venía y ni me fijé más de eso, ni me fijé lo que es su abuelita una abuelita de edad ya, pero con ganas, con el espíritu que muchos jóvenes no tienen no tenemos vamos a aclarar eso una señora de 70 años, levantarse a las 6 de la mañana para salir y ir al centro a trabajar prácticamente es un trabajo para ella, es un medio de su existencia ¿verdad? que no le da la posibilidad de tener una vida digna como acaba de decir ¿verdad? por supuesto yo más que nada te valoro lo que estás haciendo, también agradezco que lo tengas en cuenta y esperemos que la gente en la página del chule y donde quiera que vean este video pueda comunicarse con nosotros y poder terminar este sueño de la casa propia ¿verdad? estoy hablando, averiguando un poco de la situación del terreno, vamos a tener que juntar dinero ponernos al día, pero que tiene unos retrasos en la cubota de este terreno que es legal y de una u otra forma tratar de terminar esta pieza, es una linda pieza de 4x4, un lindo baño y tratar también de ayudarle con el tema de los muebles porque la abuela vive en una condición bastante difícil y aquí te ves como la gente se puede comunicar contigo directamente el 0982-270-549 repito 0982-0982-270-549 Julio va a poder agregarnos al grupo de WhatsApp porque hay un grupo de WhatsApp solidario donde vamos a poder juntamente organizarnos y ver cómo colaborar con la vida de Doña Reina es una señora que necesita bastante de nosotros me enteré que hace poco una persona también de mayor edad acá, que está buscando en la ciudad de Italia había fallecido de hipostermia por el frío que está pasando a nivel país y bueno, más que nada también darte las gracias a vos por lo que estás haciendo por lo que estás haciendo a vos y a toda la gente que de una u otra forma trata de hacer algo por su prójimo hay gente necesitada en todo el mundo, en nuestro caso en todo Paraguay, en cada barrio de aquí hay una reina viviendo de la reciclación, viviendo de la caridad de la gente en muchos casos ¿verdad? entonces más que nada también alimentar el espíritu solidario, tratar de hacer algo por otro, hacer algo por alguien y acá desde la página del churruero.com una vez más tratamos de presentarles una historia, la historia de Doña Reina gracias a todos Aña Reina y ahora fue a la historia de Doña Reina, una señora que tiene 6 hijos, un hijo viviente de cornella estamos tratando de cambiar su vida su historia que vale la pena que ella se dedica al reciclaje está muy gracia con la gente que ya está empezando a ayudarles lo que nosotros queremos la idea de construir la casa terminal en la pieza del baño otro y con conseguirle muebles porque de verdad vamos a seguir a los muebles que tiene tratar de renovar todo lo que tiene una reina para tratar de dar una vida más digno sobre todas las cosas para que nada agradecemos a la gente que cada que levantamos una historia colabora con estas historias verdad y de una u otra forma también un poco de mensaje a la gente que ser solidario con la gente está bien porque no no hacer por ella se pudo porque la vida te retribuyen todo lo que hace en ti confiar tu promesa sigue en pie tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré eres fiel en ti confiado andaré en tus manos estaré siempre has sido fiel tú eres fiel